Y estamos en una semanita muy especial. Yo sigo con este amor por Costa Rica. Este mes decidimos buscar recetas que nos identifiquen como costalicenses. Nada mejor que celebrar alrededor de una mesa y es precisamente lo que vamos a hacer el día de hoy. Estamos haciendo también los clásicos que hacemos en nuestro país, en Costa Rica. Gracias.